Exclusión puerto Uh, vaya Tengo que recargar ¿Dónde está el tijo de perra? Ay, qué mal parido eso, oiga ¿Puedes entrar ahí, Grigui? No me lo puedo creer, oye Ya, por fin, oiga Entro, Grigui, entro Ay, qué mal parido Está dentro de A, Grigui ¡Viene detrás tuyo, Grigui! No me lo maté, Grigui Uno está bajo, supongo Llega al barrum Barrum, ¿sabes? Solo queda un enemigo El otro es cerca Se murió, el piro De la derecha Eso, vamos ¡Uh! En el viento eliminado por los atacantes Aquí se entienden los hijueputas gringos Pero vámonos allá y hablas ya a lo macheteado I don't understand you Tienes info de algo, pa' No sé Pero ya te la consigo, guapo Hay un piro en pin 5, Grigui Si Hay una mierda aquí Hay un piro ahí dentro de la bomba Ay, pu** Dos en pasillo Dos en pasillo Dos en pasillo Ah, me estoy de mierda Que entre, que entre What the f**k No sé Señor mío bendito, güey Muérete ya Uy Hija de perra, güey Es un chonchón, güey Güey, no, güey No, güey, no No, 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 no Marica, eres muy salvado, güey Salvado Abregui Esto es habilidad pura y dura No, no No, no, no No, no Estamos a margen Es una tasa botería, güey Cu**p** Allá, allá jugamos Allá en Armenia jugamos ¿Cómo se llama esto? Bingo Y me saqué 30 lucas Y luego jugamos Parques y me saqué otras 5 lucas Con 0 pesos Y me saqué 35 lucas No, hijo de puta Me pasa lo contrario Si hay mujeres y un marica Me ganó el marica No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que ¡Nene! ¡Sufruidme! ¡Recargo! ¡Supra mario! ¡No, mitad pies! ¡Dale un mar! ¿Lo mataste? ¡Mátale pecado! ¡Tengo que recargar! Muy buena, güey Parío, oiga, me salvé de retrochimba, güey Que gonorrea Este, pobre élite, güey Me ha parecido de puta ¡Qué gonorrea! ¡Gel activado! Arriba está el compañero, pero no Voy a ocultarme Pero no por este lado Escucho pasos, escucho pasos arriba Sí, yo también, güey Y no son los dos compañeros Míramelo, gringo Ah, pero ahí Aquí hay un drone, ahí un drone ¿En dónde? ¿En escaleras? En segundo piso Segundo piso Ah, pero mírame Mira, pero mírame este Mírame este A ver Y mírame lo bien Esto Vale Carga de racimo activa Ahí lo han entrado Interrogación Uy, uy Se la enviaron al otro, güey No, no, pero también Van a comer mucha mierda Ustedes Salieron de esta puerta Avanzan hacia Pin 4 Hacia el oeste Y duramente Salir por ventana Marica, todos te van, güey Uno, dos, tres Cuatro, cuento Estoy más muerto Estoy más allá que acá, gringui Se gallineciaron, güey Pero ahí están los piroas Faltan 15 segundos Ah, no, ya se vieron, pira La perra, ¿o? Sí, ahí se guiaba La piroa, güey Pero los hice sudar, malparidos Creería que van a entrar por el oeste Yo estoy dentro de punto, güey Estamos protegidos Eso De un cambio, de una pierna, gringui Y no te diré en cuál Uy, cuál de las tres Es la más gruesa Se vio Ay, güey, perra No me lo puedo creer Que mala Café, café, café Coffee Two of them No les pondré las cosas Ni fuera de magneto Enlazarnos De magneto activo Ah Ah Conición asegurada Debe 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 De Atrapando proyectiles. Pero tu lo viste compañero. Ya mira a ti Zerdy. El compañero está ciego Griggy. Ayúdalo. Dale Griggy. Que buena. Que buena Griggy por favor. Es que la suerte de Griggy. Todos entran por el mismo lado. Mirando para otro lado. Es que es verdad. Es que la suerte de Griggy. Es que la suerte de Griggy. Hay otro. Un compañero. Un compañero. Un compañero. ¿Qué está haciendo? Estoy re loco gringo. Ay marica. Ay que de puta. Estaba botando a la nena la granada. Y la tumbe. Y la quería interrogar. Pero no podía porque le tirara la granada al lado. Entra uno por el segundo piso aquí. Pin 5. ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! Tengo dos por café. Tengo dos por café. Tengo dos por café. ¿Está aquí? Tengo dos por café nuevamente. Tengo dos por café. Ven bro hijo de puta... ¡Pero hijo de puta amigna! ¡Bravo! En café. O nomás en café esta muerte. Está listo listo. Pero no más... De看 кат히ye la verdadera e asegurada. Pasillo norte de guardia. Simple que prison.. Seguro que hay alguien por aquí, pero ¿usted cree? No sé a qué te refieres, Gringy A tu derecha, mejor dicho Ay, se atenta ahí, güey, puta, oiga El compañero caído, mierda, no Marica, esto estaba hecha Ay, qué mala suerte, güey Eso fue mala suerte Me emocioné ¡Fondo cargador! ¡Recargando! Ay, maldito infeliz, en la puerta principal, Gringy Está por ahí, por ahí, por esa puerta, eso Hay una Claymore ahí, por si vas a salir, no lo hagas Los atacantes han localizado una bomba, proteja... ¡Ah, está por allá, pisa, 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 pisa Cúrate, cúrate, eso, eso, eso Bueno, bueno, compañeros, hagan lo suyo Puedes curar día otra vez, Gringy Solo está vivo uno de los atacantes Pero no lo hago igual Ah, no, ya está hecho, ya está hecho, Gringy No puedo esconder y esperar a que suene los capen Exacto Ah, se piro, me gana, me está ganando un muerte, Gringy Todavía no me ha ganado Se puede, se puede Uy, pero te... te llevan puntos también, Lisa, José, me saliste por ahí, Telles Porque... Si mal no recuerdan Bueno, si mal no recuerdo Por aquí salió ahorita el otro piro Bueno Murió mucho Lu Desplegando código ¿Estás entrando? ¿Estás saqueando? Uy, no, me tenía más de encerrado que de encerrado ahí, no, oigan Y efectivamente había vano arriba Uf Los aliados han muerto en el combate Nos complicó, se nos complicó, oye Sacar esa zona es muy difícil Por cafetería al parecer Sí señor, y por aquí, pin 4 Van a ir desde el primer piso Y van a subir por la escalera del vierte Efectivamente Tengo una persona en pin 4 Escucho dos Escucho dos en café Dos en café, efectivamente Murió mucho Lu Mucho Lu Mina Fnat en posición Mina Fnat en posición Mina de miedo lista Recargo Buenísimo Queda un enemigo ¿Listo? Por aquí Vamos ¡Woo! Pero por favor Bueno No pude pasar primero Pero ganamos Gringui No, marica Te saco muchos puntos Marica Te saco muchísimos puntos De manera un asesino Una bestia Una bestia parda Un animal